El secretario de Zagarpa, Enrique Martínez y Martínez, acompañado del titular de Conapesca, Mario Aguilar Sánchez, recorrieron las instalaciones industriales de una de las principales plantas procesadoras de atún en Latinoamérica, Grupo Pinza, invitados por el industrial pesquero Leovigildo Carranza, quien explicó a detalle los procesos de enlatado. Luego de participar en la visita del presidente de México, Enrique Peña Nieto, al buque de Investigación Pesquera y Oceanográfica, BIPO, los funcionarios federales acompañados del secretario de Zagarpa, Jesús Aguilar Padilla, así como del diputado federal, Alfonso Insunza, presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, entre otros, efectuaron el recorrido por la moderna planta industrial. Leovigildo Carranza les explicó de manera detallada el proceso de elaboración y enlatado del atún, desde el descongelado hasta el etiquetado de las diversas marcas comerciales que distribuyen el mercado nacional e internacional, y en las que se cumple rigurosamente con las normas oficiales mexicanas y norteamericanas. Con orgullo, el empresario mostró al secretario, al comisionado y demás invitados el registro de patente de marca Dolores en Estados Unidos, fechado el 22 de diciembre de 1942 y revalidado el 2003, que ampara esa marca de atún enlatado en Mazatlán, Sinaloa. Al comentar que Grupo Pinza está integrado en el Acuerdo sobre el Programa de Conservación Internacional del Delfín, el industrial atunero dijo que el consorcio tiene, entre otras filiales, la de Pesca Azteca, que constituye la flota más importante en el Océano Pacífico Oriental para captura de atún aleta amarilla, que tiene como base de operaciones el puerto de Mazatlán, Sinaloa. Pesca Azteca, detalló, cuenta con modernas embarcaciones que navegan y operan por control satelital con el más sofisticado equipo electrónico de comunicación marítima y tecnología de punta. Gracias por ver el video.